Cómo curar jugadores lesionados en FIFA Si quieres curar a un jugador lesionado es muy sencillo Lo primero que tienes que hacer, bueno, tendrás que tener la tarjeta de curación Si no sabes dónde se consigue Tienes que entrar en transferibles Una vez que estés en transferibles, mercado de transferibles Ahora le darías a consumibles Le darías a tipos de consumibles Y aquí comprarías la curación, ¿vale? Una vez que la tengas Te vas a tu plantilla Ya estaría yo aquí arriba Y ahora, cuando esté encima del jugador lesionado Yo es que ahora mismo no tengo ninguno, simplemente es para el vídeo ¿Vale? Pero bueno, mira, imagínate que busqué Bueno, busqué no Vamos a poner busqué, venga Le daríamos al cuadrado, nos ponemos encima del lesionado Y ahora le vamos a dar a aplicar consumibles Seguramente aquí, donde aplicar consumibles recomendado Te aparecerá ya Pero si por cualquier cosa no te parece Le das a aplicar consumibles Y ahora cuando estás aquí dentro Tienes que darle Bueno, aquí te pone lo sugerido Pero si le das al R1 Vas a curación ¿Lo ves? Llegas a curación Y aquí le aplicarías ya la curación Le darías a la X Y ya se le aplicaría Y así es como se curan jugadores lesionados en FIFA Espero que te haya servido el vídeo Si es así te agradecería Me das un me gusta Y que te suscribieras al canal Hasta la próxima